Música Estoy aquí, mi nombre es Gabriel Rojas Cruzado, en este momento el párroco de la parroquia Los Santos Arcángeles. Yo estoy aquí para compartir parte de trabajo que estamos haciendo en la parroquia, para introducir al tema. El tema de los migrantes es una transversal dentro de los padres colombanos, y en este tiempo se ha dejado desvelar toda la fragilidad de la sociedad humana durante la pandemia. Hemos tenido como 10 comedores a los cuales hemos apoyado como parroquia, hemos recibido el sustento de distintas direcciones. En este momento todavía apoyamos a 3 comedores. Pero también ha habido instituciones que han venido en nuestro auxilio. Por ejemplo, hemos tenido ONGs, una que viene trabajando con nosotros desde hace 4 años. Esta es la SEP de Children, que ha brindado una cantidad de trabajo, dándoles canastas y también atendiéndoles con salud. Y bueno, dándoles medicina. Ellos traen todo un equipo para responder. Y así mismo también la ONG COPY, que ellos sobre todo se han abocado a cosas parecidas, ¿no es cierto?, a ayuda humana. Y ellos sobre todo regularizan los documentos de los migrantes, ¿no es cierto? Ellos han hecho una gran labor porque se han quedado 3 semanas en la parroquia atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Realmente un gran trabajo. Eso nos ayuda fuertemente en estancias que nosotros no podemos responder. Hola, soy Padre Iwani. Estoy trabajando en la periferia, en la parroquia de Los Ángeles, en Uandoy. El tipo de trabajo que hacemos en la parroquia en cuanto a la ayuda para los inmigrantes y también los demás pobres que se han afectado por la pandemia es bastante. Ha surgido en un momento muy critical en la historia del periodo mundial de COVID-19. Es la formación de las Ollos Comunes. Han sido 6 Ollos Comunes que hemos apoyado por sus necesidades y hemos tomado también la iniciativa de buscar una forma de apoyarlos. Los padres colombanos, a través de la ayuda del director, las pedidos que hemos hecho, o sea, nos han apoyado de una forma estructurada. Más o menos tiene 80 o quizás 100 familias apadronadas. Y la mayoría de esos Ollos Comunes, o sea, funciona como un grupo de mujeres que espontáneamente han dado su tiempo y también sus talentos y para cocinar y turnarlos en diferentes días de la semana para que estos Ollos Comunes sigan funcionando consistentemente. Los valores que siempre escuchamos en el Evangelio, en el buen samaritano, de otro texto en la Escritura que nos habla de ayudar a los pobres, los que no tienen ropa, los que están enfermos, que no tienen comida ni un vaso de agua para beber. Esos Ollos Comunes han respondido a esta necesidad que nos habla del Evangelio. Es real, es concreto. Yo, en mi parte, estoy constantemente vinculado, comunicando con ellos en una forma interactiva en la comunicación en la red y también en mis tres visitas pastorales en la semana. Y nosotros vamos a seguir apoyándolos en cuanto los víveres y las cosas donadas y venduras también que hemos hecho en la olla común y entregando venduras y cosas donadas, sacos de arroz, pues, cosas así. Incluso incluyendo su gas también. Ahora que, gracias a Dios, le han puesto gas camisa en una de las Ollos Comunes, entonces, eso es una gran ayuda también. Desde la parroquia, esta parroquia columbana, nosotros estamos completamente agradecidos y yo diría bendecidos, ¿no es cierto?, porque es una gran labor que se hace. Al menos yo solo no podía hacer nada, ¿no? Pero en este tiempo hemos tenido en dos capillas de nuestra parroquia a la par respondiendo a estas necesidades y me parece una cosa sumamente importante. Yo los comparto, creo que los frutos que cosechamos en cada momento nos ayudan a nutrirnos desde donde estemos y quizás otras, otros también pueden inspirarse o también podemos inspirarnos los unos a los otros. Entonces, esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Todos podemos ayudar desde nuestra misión. Gracias. Gracias.